Mucho veces te dije que antes de hacer todo aquella que pensaron bien De tan uno de nosotros, para que antes de hacer todo bien Quiere demostrar que me entiendas y que me entiendas por mi No es nada que mi fracaso yo me creí bien en ti Y ahora ves lo que pasó al fin de Dios Al pasar de los años que siempre me tocaba en mis acusión Que me propongo de ti Y aunque es veroso lo tienes que decir Por mi parte es verdad que el día del tiempo se hiciera carter al fin Si así no hubiera sido, no hubiera tenido un año hacerte feliz Y aunque ya no es un año, piense los años que tienes para mí Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo seguir Y ahora trata En este tiempo muy vivido Que nos dejó de vencidos Sin poder como ser Y es eso que llaman Amor para vivir 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 Gracias.